Es difícil de explicar, el hincha Boca conmigo es muy fuerte, yo a ellos los quiero mucho y creo que los últimos años en el club yo jugaba más por ellos que por otra cosa por el cariño que me tienen, por el cariño que yo le tengo a ellos y eso hacía que la responsabilidad mía sea muy grande entrar a la cancha y tratar de hacerlo bien Bienvenido Román, cuatro años más como ídolo de Boca La semana pasada vino, creo que el muchacho que se le ocurrió esa idea Preguntó que me parecía y yo le dije que estaba loco Si pasa eso va a ser un momento muy fuerte para mí, algo que nunca me hubiese imaginado Estoy muy agradecido a mi papá que me hizo hincha de Boca De chico soñaba ponerme esta camiseta, entrar a este estadio y soñaba con salir campeón algún día Jamás me imaginé que iba a vivir un día como el de hoy Que voy a tardar por vida en este club que amo Y es gracias a ustedes, ¿no? Ajá No lo voy a poder olvidar nunca Y nada más, ¿no? Este, he nacido bostero gracias a mi papá Y me voy a morir bostero como todos ustedes He hablado con el equipo, he hablado con el presidente este mediodía Le he comunicado al presidente que no voy a continuar Que amo a este club Y es que me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club No sé si le he dado mucho, no sé si le he dado poco, no sé si le he dado nada Pero tengo claro que estoy vacío, que no tengo más nada por dar Yo te iba a contar, lo único que me hizo temblar y me hizo llorar solo en mi casa Fue cuando la gente salió a la calle Ese día yo no lo vi en la tele Le dije a mi hermano que me lo grabé No lo iba a poder aguantar, ¿no? Me iba a tener que poner el pantalón corto otra vez Pasaron unos días y me lo miré solo Momento único en el cual le estoy agradecido al hincha Te subiste ahí arriba en el medio de la práctica ¿Por qué se te dio para hacer eso? Porque mi hígado Yo ni pensé que la voy a regalar, me dijo que sí Y que después, después me enseñé y que la pasé y me regaló la misión Cuando vi a Enchi me propone volver Me pidió que vuelva, le dije bueno, vuelvo a sufrir con usted Y fue la primera vez que sentí miedo como jugador de fútbol Fue la única vez que me senté solo en un sillón en casa A pensar si estaba preparado para volver a competir Tenía miedo de no hacerlo bien y perder el cariño de la gente Y jugué un gran torneo The free kick Riquelme Gol Riquelme Gol Riquelme Golazo ¡Gracias!